¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto. Esta es Mesa Política Siete Colores, Quintana Roo, desde Bacalar, Quintana Roo, un lugar maravilloso. Estoy, como siempre, con mi compañero y amigo, el profesor Alejandro Castillo Aguilar. ¿Cómo estás, Alex? Mucho gusto, Jonathan. Mejor conocido como el Pelaunios. Ah, bueno. Es tu medio de comunicación personal, ¿no? ¿Ya cuántos años con él? No, ya para dos años. Ah, bueno, ya. Cotorreando el punto. Ya dos años, ya no es nada. O sea, no es poquito, ya es algo. Yo hice una invitada de lujo. ¿Sí? Es mujer. Yo te entrevisté. Yo te entrevisté. Ok, ok. Porque a veces tú me tienes que tener cuidado. Yo te entrevisté una vez, ¿no? Cuando fuiste candidata por el PES. Creo que sí. Sí. Digo, tuviste tantas entrevistas que no te acordarás. Fue candidata del PES y terminó con el PES. O sea, casi lo mismo, ¿no? Sí, casi lo mismo, sí. Trinidad Guillén. Es regidora actualmente, ¿no? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estoy como regidora ahorita, séptima regidora del ayuntamiento. Pero ahora ya no estás por el PES. No, este, pues te recordarás que en el 18, en el 19, perdimos el registro. Sí. Entonces, pues nos quedamos a la deriva. Y bueno, este... Bueno, se quedaron a la deriva los que seguían el partido porque tú nunca has estado a la deriva. No, 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 para nada. En cuestión de partido. Este, y nos invitaron a participar en el PT, en el 19, por la comisionada Patricia Casados. Y nos gustó la doctrina, la dirección que trae al partido y pues... Ahí estamos pendientes de una entrevista con Pati Casados, por cierto. Con Pati Casados. Anda muy ocupada, pero tiene que dar un espacio, ¿no? Porque, pues, a pesar de que se dice mucho de que la mujer se ha empoderado y la mujer está muy proactiva en el Estado, todavía son menos las mujeres que participan directamente en cargos importantes en la vida política de Quintana Roo, ¿no es así? Bueno, pues, sí han incursionado algunas mujeres, pero, mira, particularmente Bacalar, somos pocas las mujeres. Sí, claro. Que incursionamos todavía el machismo. O sea, fíjate qué curioso, Alex. ¿Será el machismo? ¿Le echa la culpa al machismo en lugar de hacerse responsable? No, no, no. ¿Será el machismo o será también la falta de ganas de la mujer? Porque si de repente hay una mujer que está en su casa y quiere decir que vaya para llevártela, yo creo que la mujer también debe de mostrarse. Y yo creo que muchas están mostrando. Mira, lo que pasa es que también, de manera cultural, o sea, siempre es aquello de tú en tu casa y el tiempo libre, bueno, pues irás a reunioncitas y cosas así. Y luego muchas veces los compañeros del partido también no les dan esas oportunidades a las mujeres. Aunque te voy a decir, las campañas políticas descansan en los hombros de las mujeres. La mayoría son activistas, son coordinadoras, son las que arman todo el andamiaje de las campañas. Por eso ahorita se le está pagando dos mil pesos al mes o cada dos meses, ¿no? No sé. Yo lo pago, es. Yo he sido partidaria de que a veces muchas de las que estamos inmiscuidas en las cuestiones políticas, estamos buscando cómo evitar la violencia contra las mujeres. Yo te voy a decir una cosa. Yo soy partidaria de que la mujer económicamente independiente la libras de la violencia. Porque entonces va a estar en violencia si ella quiere. Claro. La mayoría de las mujeres que están en violencia o que sufren violencia es, para empezar, violencia económica. Y la dependencia económica, si tienes niños, lo primero que dices, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Cómo le hago? ¿Cómo crezco a mis hijos? Pues aquí aguanto hasta que mis hijos ya crezcan y yo pueda ser un poco más independiente. Pero si se ayudan las mujeres económicamente, que no son con dos mil pesos mensuales, definitivamente no. No, eso no sirve para nada. Yo soy partidaria del emprendimiento de las mujeres. De que se les dé la oportunidad de que sean emprendedoras, microempresarias, la capacitación para diferentes actividades de desarrollo económico. Y cuando las mujeres son económicamente independientes, mira, ya no tienes una mujer que viva en violencia. Claro. ¿Tú eres ama de casa? Yo fui ama de casa. Ya no lo eres. Sigo siendo, pero ama de casa liberada. Queda atento, hijos. No, ya mi bebé tiene 30 años. Ese no es bebé, ese es el más pequeño de mis hijos, es el más pequeño de mis hijos. ¿Cuántos nietos? Tengo cinco nietos. No, pero eso ya no son respondidos. ¿Tú eres mamá de tus nietos? No, yo no tengo dependientes. Ah, porque es que muchas abuelas y abuelos se vuelven papás de sus nietos, ¿no? No, 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 es la moda. ¿Cuál moda ni qué? Es una tontería. Bueno, no, no, es el que se quiere subyugar. Yo tengo nietos así de mua, 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 toma tú. Claro. Se acabó. Los amas, los quieres, los atiendes, les das el cariño, incluso los puedes consentir si están en tu casa. Pero lejos de eso, a que te haga responsable la responsabilidad de los padres, eso ya sí es una tontería. Es que tristemente hoy hay muchos muchachitos, ya no de cristal, sino de mazapán, que se deshacen a la primera y resulta que hasta a los nietos se les van a dejar, a los hijos se les van a dejar a los abuelos. Pero porque los abuelos se dejan. Se dejan. Yo creo que es la responsabilidad de los padres. Volviendo al tema del empoderamiento de la mujer. Yo siempre he pensado, la mujer suele ser a veces más machista que el hombre. O sea, es la que más promueve el machismo, valga la corrección. ¿Sabes qué nos falta? Nos falta sororidad. Si habemos un grupo de mujeres y no puede ser que esa mujer vaya destacando. Y en vez de que la ayudemos, la tiranizamos. Claro. Y le empezamos a meter el pie y le buscamos defectos y empezamos a correr chismes. Y como aquello de que tiras un vaso de agua en la tierra y luego cómo lo recoges, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una de las cosas que nos afectan a las mujeres. Claro, claro. Que en vez de que nos ayudemos, en vez de que nos impulsemos, en vez... No, no, no. Buscamos que sean varones los que encabecen los espacios. Buscamos que sean varones los que nos dirijan. En vez de que seamos nosotros, pues yo puedo. ¿Tú estarías de acuerdo que una mujer sea la presidenta de la República? Yo estaría de acuerdo que una mujer sea la presidenta de la República. Aunque sea Xochitl. Aunque sea Xochitl. Que sea una mujer. Mira, las religiones y los partidos no tienen nada que ver con la inteligencia y la capacidad. Pero date cuenta que nosotros no hablamos del género nada más. Ya, o sea, él te pregunta sobre el género. Ustedes de acuerdo que fue una mujer, pero ya cuando te hablamos de una persona, entonces ahí sí tiene que caber la prudencia y sobre todo el criterio. Aunque sea Xochitl, bueno, si tú consideras que Xochitl cubriría realmente el requisito para ser presidente, no constitucional, sino humano, de formación, etcétera, dices sí, pero si no, dices, aunque sea mujer, no debería ser ella la presidenta. Yo creo que, y lo discutimos en una entrevista anterior con Vanessa Piñaki precisamente, Vanessa decía, ¿te acuerdas? No, que tiene que ser mujer, porque género, y yo le decía, espérame, yo creo que debe gobernarnos gente con criterio, con experiencia, con formación humana, con formación, obviamente, de conocimiento académico y político, sin importar el género. Así es. Y ella insistía que no, que sí, debería ser mujer. Tú no coincides con eso. Yo creo que, para mí, la persona independientemente sea hombre o mujer, debe tener la capacidad suficiente para dirigir este país que se nos está cayendo a pedazos. Claro. Entonces, yo creo que a mí no me importa si es hombre o mujer quien nos dirige en la presidencia de la República. Claro. Y tampoco me importa de que, a ver, de que sea un partido u otro. Quien tenga la capacidad. Este país necesita gentes capaces y necesita liderazgos. No gente que se fabrique ya y en cuatro o cinco años ya lo tienes arriba. Porque hay gente que así la han fabricado. Suena local ese asunto. Hay gente que así la han fabricado, ¿de verdad? No, pero es real. Y en este gobierno, en el gobierno que estamos, del 2018 para acá, me da la impresión que tenemos muchos políticos de generación espontánea que los han llevado de la manita y que cuando los sueltas se ven tristemente con todas sus virtudes totalmente decapitadas. No los encuentras. Es más, ahorita a mí me ha sorprendido mucho las cuatro corcholatas, las oficiales. Cuando los ves sin el membrete. No hay corcholatas no oficiales. Cuando los ves ya sin el membrete y los ves ante el público solitos, ves al verdadero ser humano. Sí. Al verdadero ser humano. Y dices, esto es lo que nos están vendiendo para ver el futuro de México y es cuando, yo creo que sí vale la pena que los ciudadanos y ciudadanas empecemos a revisar. Fíjate que dijiste algo toral, ¿eh? Y a lo mejor Trinidad Guillén no coincide con nosotros, no lo sé. Las que son las famosas corcholatas, es decir, los que aspiran en Morena y sus aliados a ser sucesores de Manuel López Obrador. Antes los veíamos de una manera como funcionarios públicos y ahora se ven de otra forma, ¿verdad? Mira, hay algunos que tienen muy buena carrera, hay dos que tres que tienen carrera, que tienen la experiencia, que tienen la capacidad, aunque no sean mujeres, pero sí tienen... Hay tabla, hay tela de donde cortar. Claro. Hay algunos que definitivamente no, que andan ahí... Que tienen las circunstancias. Tratando de montarse en el barco. Tienen las circunstancias. Yo te voy a decir algo, y no porque está aquí Trini. Yo al que he visto más congruente de todos, de todas las corcholatas, congruente me refiero, ha sido a Noronio. Porque es el mismo tipo que conocemos antes, después, diputado, etc. Ha sido el mismo tipo de toda la vida, con ese comportamiento, hasta so es para algunos, grosero para otros, etc. Pero alguien que conoce, que sabe bien el tejimaneje. En cambio, otros los ve muy prefabricados. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Coincido en cuanto a lo que dices de Noronio, lo que no coincido es en que todos, porque, por ejemplo, yo a Marcelo Ebrard lo conozco desde hace muchos años, y es el mismo de ahora, es decir, a él no le importa que le digan fifí, no le importa que le digan que se fue a vivir a Francia, o sea, él es tal cual es, ¿no? O sea, con sus defectos y virtudes. Y eso no está mal. Aunque están mal algunas cosas de él, pero no está mal que no las niegue. ¿Verdad? Pues sí, a fin de cuentas, ¿a quién quieres engañar, no? En cambio, hay otras corcholatas que sí se disfrazaron de... ¿De corcholatas? De corcholatas. De candidatos. Oye, Tenir Guillén tiene... ¿Qué será? Bueno, yo la conozco por lo menos de hace 10, 15 años, si no me equivoco. Creo que es una de las mujeres más destacadas de Macalá. Bueno, tengo 30 años. En abril cumplí 30 años de trabajar en este municipio. Y pues, la verdad, para mí, fabuloso. He visto crecer el municipio. ¿Sabes qué satisfacción nos da ver crecer? Poblaciones en las que íbamos en esos años. Decía una señora de Margarita Maza, ¡Ay, Trini, cuando venías, eras una muchachita! Ahora ya está dijita, ¡Estamos! Porque también estos crecen igual que yo. Eras una muchachita y se aprovecharon de ti. No, no, no. Yo inicié en el ramo campesino. O sea, yo estaba en la CNC. Inicié como coordinadora estatal de las unidades agrícolas de la mujer. Vengo de ahí. Vengo de una comunidad. Soy ejidataria del ejido Calderitas. Y como diría Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde queremos, ¿no? Los calderillos vivimos donde queremos. Soy ejidataria de ahí desde los 19 años. Y viví algunos años en El Gallito. Mis papás, mi papá era ejidatario en El Gallito. Y viví algunos años en El Gallito. Y este, pues, conocí Bacalar cuando íbamos en las combis de Canul. Que teníamos que meter los pies porque se nos salían en los huecos de las combis. O bajábamos corriendo en el cerro del diablo. Era para darle velocidad a las combis. En el cerro del diablo nos bajábamos para empujar la combis porque se iba quedando ahí. Pero, pues, ya hemos visto cómo se ha ido desarrollando el municipio. Me tocó ser regidora cuando se convierte el municipio, el distrito, en municipio. La verdad que, bueno, pues, tú estabas en la comisión del décimo municipio. Y a mí me tocó convencer a los regidores porque no querían los regidores soltar al municipio. Y dependía mucho del cabildo que se convirtiera en municipio. Ya el congreso estaba a modo para que se convirtiera. Pero Coramalia decía que éramos miserables, que éramos pobres. ¿Coramalia Castilla-Madrid? Sí, ella estuvo en una administración antes que Andrés Ruiz. Entonces, cuando Andrés Ruiz era presidente, yo era su regidor ahí. Entonces, que se acepta. Ella estuvo 2005-2008, ¿no? Y Andrés Ruiz Morcí estuvo 2008-2011. Entonces, a mí me dio mucha satisfacción, me ha dado mucha satisfacción ver cómo se ha venido desarrollando nuestro municipio. Tú vas a las comunidades, ya no son las mismas desde hace 30 años. O sea, los caminos... Bueno, ahorita ya están casi igual otra vez. Ya fue candidata a presidenta municipal, ¿no? Fui candidata a presidenta municipal. ¿En qué año fue? En el 18. ¿Eso fue en el 18? Ah, sí, cierto. Cuando hubo la... Encuentro social. La disparidad ahí entre... Encuentro social y... Entre el PT y Morena también. No, fue PES se separó con Greg Sánchez. Nos separamos en lo local. Pero también el PT, el primero jugó a parte, ¿no? Sí, sí, no, no, no. El PT se la jugó con Morena. Ah, fue el PES nada más el que se separó. Fue el PES el que se separó. Y pues, bueno, ya en el 2021, todos juntos. El verde, el PES, el MAS y Morena. ¿Y cómo ves el 24? Pues, pues ya no hay oposición, pues ya todos estamos aquí. Hasta el presidente municipal ya está aquí, ¿no? Ya lo vi marchando allá, defendiendo a Andrés Manuel, ya. Le dio la espalda a su partido que lo... Oye, y hablando de feminismos y machismos, este, y ya que tocó el tema del presidente municipal, ¿cuál es tu opinión respecto al conflicto que hubo de José Alfredo Contreras-Chepe contra Vanessa Piña? Mira, yo creo que cuando no tienes... Digo, porque tú eres parte del cabildo. Cuando no tienes la capacidad académica para dirigir un equipo de trabajo, el equipo de trabajo te debe orientar y decirte qué está bien y qué está mal. Porque el equipo de trabajo sí son gente preparada. Yo entiendo que el señor no tenga preparación académica. Yo entiendo que el señor no tenga preparación académica, pero tu equipo sí. Y entonces tú no puedes, como profesionista, decir, este, está mal, pero está bien, señor, como usted diga. O sea, para eso te pagan, para decirle, oye, lo que está diciendo está mal. En el, en el, en la sesión, en la reunión de cabildo que hicimos, donde le estaban quitando la personalidad a Vanessa... Yo fui la primera, yo fui la primera que les dije, ¿cómo le van a quitar una, una personalidad jurídica que la ley le otorga? No puede ser. Se estaban basando en una laguna, pero una laguna que no justifica precisamente eso. Pues es que no le eligió el cabildo, le eligió el pueblo, y ahí va dentro de la, de la planilla. O sea, no puedes quitarle algo que la ley le da. Y menos como cuerpo colegiado. ¿Y qué te dijeron? Yo voté en contra, no, dijeron que había, este, conflicto de intereses. Y que ella no había firmado y que había conflicto de intereses. Y a ver, conflicto de intereses en cuanto a la señora, que porque ella no, como, como síndico, no había visto que se, que se llamara a Alex Cetina. Querían que firmara Vanessa Piña algo en contra del exalcalde de Alex Cetina Aguilus, con el que se correlaciona a Vanessa, ¿no? Y le dije, a ver, un conflicto de intereses en cuanto a si ella era tesorera. Así es. O era presidenta municipal. Solo era la secretaria particular, no puede haber un conflicto de intereses. Perdón, pero no, no es posible. Nosotros tres no acordamos, no aceptamos. Pero además luego la, la ridiculez garrafal, de que ahora nos reunimos todos para devolverle la personalidad. Cuando sabía. Ah, bueno, porque sabía que ya el tecro, el tecro ya iba a sesionar y le iba a dar el. Ahí la verdad fue una jugada muy perversa de. Quiso ser una jugada perversa. No, no, me refiero a la jugada perversa entre el alcalde y los integrantes del tecro, porque supo negociar el alcalde con los magistrados del tecro, y lo digo como periodista porque tengo la información, obviamente evidencia no la hay, pero el alcalde tuvo que soltar un cañonazo muy fuerte a los integrantes del tecro para que sancionaran el que le devolviera los derechos a Vanessa Piña, pero le dieron chance de que primero lo hiciera concesión y después como por orden. Pero lo liberaron de la violencia de género. Y ahí jugó un papel muy importante la magistrada que se da de pronto golpes de pecho, Claudia Carrillo. Ella fue la que abogó, obviamente la que jugó el papel de la policía mala o buena, no sabemos. Y una mujer golpeando a otra mujer. Y una mujer golpeando a otra mujer. Es que lo hicieron así a propósito, como para que haya credibilidad. Claudia Carrillo es la misma que ahora defendió, votó en contra de Gamero. Es que es la que juega ese papel. Es muy respetable las atribuciones de los magistrados, porque además a nosotros los ciudadanos nos corresponde de alguna manera acatar lo que sentencia un juez o un magistrado. Pero al final de cuentas nosotros tenemos también que ponernos en el escrutinio público, sobre todo cuando nos damos cuenta cómo actúan. Y se avalan mucho por lagunas jurídicas que permiten precisamente estos vaivenes, ¿no? ¿Tú invitaste a Vanessa al PT? Sí. Bueno, la invitamos en equipo y la regidora Angélica, una servidora, la invitamos. En ese momento Memo todavía estaba con nosotros en el PT. Y la invitamos a participar con nosotros. Ella no estaba muy segura, estaba así como que no es fácil. Es por sí ella, pues no tiene experiencia política ella, entonces eso te da dudas también. Bueno, no es fácil para ella, no es fácil, como no fue fácil para mí y no fue fácil para muchos. Sobre todo cuando era su primera vez, ¿no? Cuando era su primera vez. Para muchos que nos salimos de... Bueno, tu primera vez no te dio nervios. Sí, no, 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 es traumático, es traumático. Es traumático. Pues no fue fácil para ella, pero sí al final, pues ella se decidió por estar con nosotros. Y hacemos una muy buena perna. Se fue Memo, pero entró ella y seguimos en la perna con Angélica, una servidora y ella trabajando. Y tienen el proyecto en conjunto, tengo entendido, según nos reveló el comisionado municipal del Partido del Trabajo, Juan Manuel Herrera, que tienen un acuerdo, un proyecto, las tres, de alguna de las tres empoderarse para ser candidatas a presidente municipal. Mira, el PT tiene mucha tela de dónde cortar y hay varias mujeres que pueden encabezar esta encomienda. Mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Empoderadas. Sí, tú estás pensando en transexuales. No, 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 no. Y obviamente, pues las que están más visibles, pues somos nosotras las regidoras. Pero si en el camino sale alguien con más presencia, o sea, no tenemos ningún problema en ayudar. En la familia PT, nosotros nos respetamos. Y algo debe prevalecer en una familia es la disciplina. Sí, sí. Y sobre todo cuando la disciplina va de la mano de lo que los estatutos de cada institución política establece, ¿no? Sí. Y creo que dijiste algo muy importante, sobre todo volviendo al tema del género, ¿no? Bueno, si las mujeres quieren realmente trascender, tienen no solamente que unirse y ayudarse, sino también tienen que, entre todas, ilustrarse para que en el camino del empoderamiento también haya una experiencia, ¿no? Y mira, a mí soy la mayor, soy la mayorcita de todas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Es joven para tener un hijo de 30 años. Sí. Este, ¿qué nos corresponde a nosotras las mayores? Pues abrir brecha para las que vienen detrás de nosotros. Y hay jóvenes que traen mucho empuje, que traen mucha fuerza, que traen, que se están preparando. Y hay jóvenes que quieren trascender, que quieren avanzar. Y nuestra obligación de la gente grande, pues, es abrirles brecha, el abrir camino para ellas, como en su momento algunas mujeres lo abrieron para nosotros. Yo quisiera preguntarte también sobre los que aspiran a la presidencia municipal. ¿Está Chanlau? Es que el bacalar mueves una piedra y está recorriendo un candidato, ¿no? Todo el mundo. Está bien, está bien. Lo peor es que hubiera ausencia. Lo que no sobran ser candidato. Está Chanlau, está... Viste que tenés cuidado manejar bacalar. No, no vayas a aplazar un candidato. No vayas a aplazar un candidato. No vayas al bote derechito. No sé si Don Prudy también quiera volver a gobernar. No creo. No creo. Está Rivelino Valdivia también, que ya ha sido candidato también a la presidencia. El eterno candidato. Fue tu opositor, ¿no? Sí, sí, en el 2018. Chepe, Javier Padilla. Chepe quiere. Pero según me dicen que Chepe lo que quiere es ser diputado federal, porque tiene intereses fuera de bacalar. Sentimentales, no sé si sea cierto o no. Eso es lo que me dijeron. Yo no me meto en esas cosas. No, ni yo tampoco me meto. Yo estoy diciendo lo que me enteré, ¿no? Y que se quiere ir a la Ciudad de México. ¿No querrá ser embajador? Si es con una diputación, mucho mejor, dice. ¿No querrá ser embajador? A lo mejor, si quiere el espacio de Brad. Bueno, ya dije, Chanlau, Chepe, este... ¿Tú no quieres ser? No, no. Rivelino. Yo me divierto más ahorita bien. Vanessa Pilla, no sé si tú quieras también. No, yo tranquila. ¿Qué piensas de todos estos que te acabo de mencionar? Bueno, mira, es que como todos, ¿no? Todos tienen aspiraciones. Pero pues esto es así como un juego de... ¿De dominó? De dominó. Después se van acomodando las fichas. Y al final, bueno, nosotros estamos en una coalición y pues vamos viendo cómo se está moviendo. Hay un ganadero que en estos días se va a aventar como candidato independiente. No necesitas que exista la figura en la ley. Sí, en la ley sí existe. Se está preparando el medio rural. El que se avance no sé. Como independiente. Un ganadero. En el próximo día van a dar el nombre y se van a dar a conocer como que... Juan Camané. Uno más. Uno más. Uno más. De la lista. Ojalá y no vaya a ser que sea un ganadero que se viste de Barbie y anda de rosa en su caballo. Entonces, rollo. Es la moda, ¿no? Oye, Trini, ¿tú sabes algo? Ahorita que se me vino a la mente. Hay como que una especie, sutil pero directa, en contra de los menonitas de aquí de este... ¿Cómo se llama? Salamanca, ¿no? Mira, yo creo que... ¿Por qué? No, yo creo que no hay una especie de algo en contra de ellos, de los menonitas. Los menonitas son unas bellas personas, gente muy humilde, trabajadora... Sí, pero el presidente ya habló en contra de ellos. Acaba de salir una nota en contra de ellos también. ¿Qué es lo que pasa con los menonitas? No es que haya nada en contra de ellos. Lo que hay en contra es la forma en que ellos están deforestando nuestro municipio. Eso sí. Hasta yo estoy en contra de esa forma de... No, pero eso lo autorizó la autoridad, valga la expresión. ¿Por qué está mal? Ah, pues entonces no son los menonitas, es la autoridad que lo autorizó. Mira, no sé si ustedes se acuerdan hace algunos años cuando tiraron unas hectáreas en caobas. Sí. Que eran siete campesinos o catorce campesinos. Hay que decir, caobas está rumbo a escárcega. Entonces, por deforestar, no sé, eran como doscientas hectáreas, creo. Los llevaron a la cárcel. Eh, se marnaplos. Bueno, en Holbox sucedió también. Los trajeron a la cárcel. ¿Cómo? ¿Qué está pasando que nos deforestan veinte mil hectáreas o veintidós mil hectáreas en Bajalar? ¿Y que nadie dice nada? ¿Por qué se los autorizaron? No, no permite. ¿Quién se los autorizó? Bueno, para empezar, yo sé que los terrenos se los vendió el hermano de Chepe. Para empezar, que es ejidatario. Entonces, el propio ejido tuvo que haberle autorizado a los menonitas, porque además ellos, hasta donde yo tengo entendido, son muy disciplinados y muy institucionales en sus formas y en su comunidad. Sí. Entonces, ellos no van a devastar si no les dan un permiso o si no les otorgan un permiso. Pero el ejido no puede dar un permiso de esa naturaleza. Y si no lo saben los menonistas. Es que debe haber una autoridad superior. Es que nunca, no tienen permiso para deforestar. No lo sabes. ¿O si te consta que no lo tienen? No te han presentado. Mira, a mí me consta que tienen una multa en Hacienda impagable de millones de pesos, porque no presentaron un permiso para deforestar. Ah, perfecto. Entonces, si no tienen un permiso para deforestar. Ellos no te piden permiso. Ellos vienen y deforestar. Y entonces, ¿dónde está la autoridad municipal? Ah, es correcto. ¿Y dónde está la autoridad del Estado? Es correcto. Es ahí donde nosotros, de hecho, hoy tuvimos una reunión para lo del PDU, y hoy estábamos platicando con el de desarrollo urbano, que tiene la dirección, con el superdirector, que ya tiene en Árica, tenemos también nosotros nuestro superdirector en el ayuntamiento, que tiene la dirección de ecología, que es una coordinación de la dirección de hombres públicos y de desarrollo. Perdón que te interrumpa. A ver, el punto es... Yo platicaba con él y le decía, tenemos que hacer algo con los menonitas. No les podemos permitir que sean deforestar. Pero no es tenemos ahora. Es que desde que devastaron una hectárea, yo no creo que la autoridad ni municipal ni estatal se haya dado cuenta de que devastaron una hectárea. Nadie les dice nada. Entonces, el problema no son los menonitas. El problema es que, forzosamente, y tú lo sabes, en un mundo, sobre todo en un país y en un estado donde la corrupción impera, si tú en tu terreno devastas una hectárea sin autorización, te llega un inspector, te mochas con el inspector, el inspector se mocha con su director, el director se mocha con el presidente, y entonces no pasa nada. Pero ya cuando llegaron a 20 mil hectáreas, ya no estamos hablando de que los menonitas son culpables. Pero no va a pasar nada. Ya estamos hablando de que son correlacionados en su conjunto con culpables. El Tren Maya no tiene permiso, es un ejemplo claro. No, pero es diferente. No, 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 es diferente porque... ¿Sabes cuál es el peligro de los menonas ahorita en este momento? El peligro son las familias. No, lo peligroso es que siguen llegando menonitas al municipio de Bacalar. Por lógica, ¿por qué crees que compran hectáreas? Por eso. Porque se las venden. Porque se las venden. ¿Y por qué se las venden? Pero. Porque ellos quieren traer más y ampliar su comunidad. Aquí está Clini como región. ¿Hasta dónde llegan los alcances del municipio para prohibirle a los menonitas el hecho que no debas? Bueno, dime, ¿en qué sesión de Cabilo se ha tratado este tema? Sí, ya lo tratamos. ¿En qué sesión? En hace tres sesiones que se trató. Tres sesiones. Entonces, ¿y cuál fue el resultado? Tenemos que trabajar con ellos en la reforestación. Es que hay que tratar el tema. Tenemos que agarrar todo con los cuerpos. Mira. ¿Ecología está tratando de traer? Lo que acaba de decir Alejandro, a ver, lo que acaba de decir Alejandro es como en seguridad. ¿Cuál es la responsabilidad del municipio en seguridad? Es preventiva y fuero común. No hay más. Así es. No te metas en más cosas que no te corresponden. En ecología es lo mismo. El municipio recoja de basura, limpieza de calles, drenaje pluvial, drenaje... es lo que te corresponde. El POE, el... es lo que te corresponde. Esto le corresponde a la autoridad federal. Y al Estado. A la autoridad estatal. Ahí, SEMA y Profepa y SEMARNAP son los que deben verlo. Entonces, ya ahorita, y te vuelvo a repetir, ellos tienen una deuda que ya se fue a deuda impagable en el SAT de veintitantos millones de pesos. Pero eso es otro tema. Sí. Que los multaron. La deuda. Los multaron por haber deforestado estas primeras seis. Pero ahorita ya deforestaron en San Fernando. ¿Quién los dejó? Ya deforestaron en Blancaflor. El Bajío ya te lo acabaron todo. ¿Quién los dejó? Profepa. No solo Profepa. El Estado. El municipio, el Estado y la Federación. Los tres. Nadie. El municipio cumple con su parte, pero nada más. A ver, si tú eres presidenta municipal. Obviamente. Y hay una afectación a tu municipio y a tu ciudadanía. Así es. Y aunque no te competa, tú clausurar o sancionar, ¿no levantas la voz? Claro. No vas y dices, a ver, aunque no me compete, yo de todas maneras voy a hacer algo porque no voy a permitir que dañen la laguna de Bacalar y que afecten a los ciudadanos. Es que ya no la dañaron. Por eso, pero porque dejaron las autoridades que así sucederán. Aquí algo sucede, Jonathan. Aquí algo sucede y es la cuestión en ocasiones como autoridad de la doble moral. Si el DIM municipal o estatal se encuentra a un niño en la ciudad de Chetumal vendiendo chicles, se hace un escándalo porque hay explotación infantil. Claro. Aquí podemos ver a los menonitas con sus niños vendiendo sus productos y no pasa absolutamente nada. Nadie dice nada. ¿Cuál es la diferencia entre el de Chetumal y los hijos de los menonitas? Hay una doble moral. Claro. Es increíble. Y lo hemos visto permanentemente. Y nadie se mete porque tal pareciera que al meterse con los menonitas estás afectando otro tipo de intereses o a lo mejor, no sé yo... Económicos, porque ellos pagan. Sí, o a lo mejor, a lo mejor hasta tienen miedo que esto tenga alguna trastocación a nivel internacional por el hecho de ser... No, no es cierto. No, por eso, no, no, no. No, esto es cuestión de dinero. Por eso. Y en eso se renuncia todo. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Dinero. Mira, nosotros tenemos una selva con una capacidad de recuperarse asombrosa, asombrosa. Yo tenía o trabajaba un vivero en el programa Pro Árbol de Semarnap. Los menonitas me iban a comprar porque a los productores de campo, el programa Pro Árbol les entregaba, por ejemplo, Bueno Esperanza, 80 mil plantas, Miguel Alemán, 400 mil plantas para reforestar. Claro. Los menonitas iban a comprar y ellos reforestaban sus divisiones. Entonces, si ellos lo hacían, ¿por qué el ayuntamiento no les impone o reunirse con ellos y hacer tablajes, cortinas, cortavientos, meter este tipo de reforestación? Yo no estoy en desacuerdo. Pero tú lo dijiste hace un rato. Sí, pero tenemos que hacerlo. Tú dijiste cuando el presidente siempre es ignorante. Sí. Y tiene gente pensante, pero que esa gente pensante solamente le dice sí, lo que usted diga, patroncito. Tú lo dijiste hace un rato. Sí, sí. Y en eso se traduce todo. Sí. Todo absolutamente. Es que una de las cosas que tenemos que hacer como ayuntamiento, y yo siempre se los he dicho, pero mira, cuando nosotros decimos algo es así de cállate, tú eres oposición, no te metas y me voy a ir en contra de lo que tú dijiste. Y pues no puedes avanzar así, aunque propongas, aunque digas, aunque no puedes avanzar. Yo te puedo asegurar que tú jalas a todos los menonitas a una reunión al ayuntamiento, los traes tú, presidente municipal. No se trata de obligarlos, se trata de convencerlos, se trata de que les muestres, miren cómo quedó la laguna, por las escurrentías que vienen y no hay raíces, no hay árboles, eso los está afectando. ¿Por qué tú crees que va a ser una reunión con los menonitas? Debería. Para que le digan los menonitas, pero si yo le mandé a usted 300 mil pesos, ¿no se acuerda? Para devastar mil hectáreas. No lo va a ser, no lo van a ser. Pues debería. Porque los menonitas van a decirle en su cara cuánto dinero les han pagado por todo lo que hicieron. Ese es el punto. Pero bueno, ya nos extendimos demasiado con ese tema que yo creo que, no creo que no sea importante, creo que es muy importante. Es muy importante. Es un tema toral ahorita en Bacalar. Eso nos afecta a la laguna. Entre otras cosas más. Tuviste ahorita el año pasado que llovió, que las escurrentías de Campeche, porque cuando a Campeche le da gripa, le da un rastriado a nosotros nos da gripa, pulmonía. Entonces, las escurrentías vienen, los árboles, las raíces, todo eso detiene la tierra que viene a parar aquí. Siempre ha llovido, siempre había escurrentías, siempre bajaba el agua, pero bajaba limpia. No bajaba con tanto barro y con tanto lodo a la laguna. Ahorita, este año pasado, ¿cómo bajó? Pero ve, como te dije hace un momento, todo el Bajío ya lo deforestaron. Y todavía así eran el... Y no estoy en contra de ellos, estoy en contra de lo que están haciendo. Yo estoy en contra de lo que están haciendo. ¿Cuántas sectarias aproximadamente tienen afectada a los menonitas? Aproximadamente 22 mil. 22 mil. No es cualquier cosa. Oye, nuestro municipio, ¿cómo era? No, pero no es a los menonitas a los que hay que meter a la cárcel, nada más en el caso de que tuvieran alguien que meter. Es a las autoridades municipales, estatales y federales que lo han permitido. No lo han permitido. Ese es el punto, ¿no? Y no han hecho algunas acciones de mitigación para... Yo creo que aquí lo que se tiene que hacer es hablar con ellos, yo no digo satanizarlos, pero sí concientizarlos a que reforesten. Nosotros en el ayuntamiento hay un espacio. Claro que no, no se van a negar, no, claro. Tenemos una dirección de servicios generales que pueden tener un vivero y producir los árboles y entregarle los árboles y lo van a hacer. Yo vuelvo al punto, si ellos devastaron es porque ellos agarraron y dijeron, a ver, quiero comprar 22 mil hectáreas. Ahí está, ¿cuánto cuesta? No, pues ahí está su dinero. Ah, pero las quiero poblar. Sí, pero no puedes devastar. ¿Cuánto me cuesta? No, pues que cuánto, pues ahí está. Ellos pagaron por eso. Si tú te lo permitiste, ahí tengo un problema. Ellos no tienen ningún problema. Pero se puede corregir, como dice Trini. ¿Cómo vislumbras la elección, así ya para terminar este bloque, porque ya nos extendimos mucho, ¿cómo vislumbras la elección municipal en el 2024? ¿De 500, de 1.000 o de 2.000? Por voto. Por voto. Por voto. A no ser. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda que por allá repartieron mucho dinero, ¿no? ¿Cómo la ves? ¿De 500.000 o 2.000? No sé, yo en eso no voy. No, yo creo que los ciudadanos deben despertar. Yo creo que los ciudadanos deben despertar. Pero ya no hay mucho compromiso de la gente. La misma ciudadanía va formando y va dándole forma a lo que quieren y cómo quieren las cosas. Y te voy a decir, ya no hay ese compromiso. Yo recuerdo cuando entrábamos a comunidades y la gente como que se entregaba y se apasionaban. Y decían, claro, esto es para beneficio de esto, beneficio del otro. Ahorita es, está bien, como quieras. Quizás coincidan conmigo. Yo creo que a partir del 18 se acabó el romanticismo de la derecha y la izquierda. Hoy es el arte de cómo gano con quien sea y con lo que se pueda. Si me tengo que alejar hasta con bandidos, con los bandidos me tengo que alejar para poderte ganar. Pues si tengo que matar a alguien, lo mato. Lo mato. Es que a partir del 18 se inauguró con este nuevo gobierno esta forma de hacer las cosas. Yo me acuerdo que Andrés Manuel en el 6, en el 12 decía, yo no quiero nada con los bandidos. Y se aisló de los bandidos, del Vester Gordillo y todos aquellos que provocaban esposor en él. Pero en el 18, como que dijo, ya me voy a ir de esta vida y no voy a ser presidente de la República. No voy a repetir la historia de Guauhtémoc Cárdenas, yo voy a ser en la tercera vez. Y con lo que sea, y con lo que venga y con lo que se pueda. Y es presidente de la República. Y eso creo yo que está permeando y va a permear durante no sé cuántos años más. Oye Trini, ya finalmente, ¿vas a ir a este congreso de la asociación de regidores y cínicos? De regidores y cínicos. A Puerto Vallarta, ¿no? ¿De qué? ¿Del 5 al 9? Es del 3 al 5 de agosto. ¿Del 3 al 5 de agosto? Sí, así es. Habían cambiado las fechas, ¿no? Sí, estábamos el 28, 29 y 30. Pero lo cambiaron del 3 al 5. Es una reunión nacional de síndicos. De todos los síndicos y todos los regidores de los ayuntamientos. Es que mira, muchas veces llegas a la regiduría y, bueno, nosotros porque ya tenemos, ya fuimos y ya sabemos qué se hace, ¿no? Pero muchas veces llegan los regidores y no saben, se sienten empleados del presidente municipal. Sí. Lo que les diga el presidente municipal, no, no somos empleados, somos representantes populares. ¿En los diputados no pasará lo mismo? Yo no sé. No, sí pasa lo mismo también. ¿No me ha tenido diputados? Sí pasa lo mismo. No, no digo. Pero, pero, y es chistoso porque yo he visto, por ejemplo... Pero yo veo, yo, yo, a mí me parece que sí. Yo veo publicaciones. Yo aquí lo veo. Yo aquí lo veo. He visto. A primer local como federal, ¿no? He visto muchas publicaciones de diputados y de regidores que dicen, por instrucciones del señor gobernador, por instrucciones del presidente municipal, estoy entregando, o sea, son chalanes y descaradamente lo anuncian. Es increíble. Bueno, cuenta la leyenda que así puede ser. No nos consta. No, no, es que así es, ya lo vemos. Pero si fueras presidente municipal, ¿no te gustaría que tu cabildo se sienta chalán tuyo? Totalmente. No, fíjate que... Obviamente, ¿verdad? Que facilita todo. Que facilita todo. Pero mira, el ser presidente municipal no nada más es ser un jefe administrativo. También debes tener un liderazgo. Ah, por supuesto. Y los líderes no ordenan. Los líderes consensan. Claro. Y debes tener ese liderazgo y esa capacidad de consensar y decir, miren, aquí está el abanico. Tenemos entre todos que armar el paquete y saber qué hacer. Y aceptar, así sea de la oposición, si tiene un muy buen planteamiento, aceptarlo. O sea, tú no tienes la verdad absoluta. Claro. Dice por ahí un dicho que el inteligente aprende de lo que vivió. Pero el más inteligente aprende de todos. Pero el ignorante cree saberlo todo. Pues bueno, hoy es el último día del mes, 30 de julio. Así es que muchas gracias, Trini, por cerrar con nosotros este mes. Y pues vamos a ver qué continúa aquí en Bacalá. Gracias. Ha sido una entrevista muy interesante y muy divertida. Muy buena. Totalmente. Así que mujeres del PT, pónganse listas. Sí, claro. Porque viene el 2024. Alejandro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y yo me quedo nada más con la duda que no quiso contestar Trini si va a ser de 500 de mil o de 2 mil. No, no, no me meto en eso. Bueno, muchas gracias Trini. Y Jen Núñez, ella es regidora del ayuntamiento. Ha sido candidata de presidenta municipal, de su diputada federal, en fin. Es una mujer política muy completa de aquí del municipio de Bacalar. Que sin duda alguna todavía le queda mucho, mucho por aportarle a este municipio. Gracias Trini por estar aquí en Mesa Política Siete Colores, Quintana Roo, para Cancún Channel, Contrapuntos, Doncillos y Chetumal TV. Estamos en Dabruno, el mejor restaurante de comida italiana que puede usted encontrar aquí en Bacalar, Quintana Roo. A orillas de la mejor laguna del mundo. Así es, estamos a la orilla de la laguna. Hasta pronto. Gracias Trini. Dabruno Bacalar, restaurante italiano, presentó Mesa Política Siete Colores, Quintana Roo, México.